Tengo el corazón partido en dos O en tres o en cuatro, ya no sé Solo sé que duele mucho En lo más hondo de mi ser Y ya no te quiero pensar Mi alma voy a lastimar Tu voz me podría curar Pero odio oírte gritar Un vaso de pino no estaría mal Y nadie ha venido a mi funeral Yo solo te devuelvo lo que ya no está Ojalá vinieras para verme volar Porque me estoy muriendo Ya no te estoy sintiendo Poco a poco cayendo Lentamente muriendo por ti Y si dijimos juntos para siempre El fondo de mi paso es más hiriente El tiempo aquí pasa muy lentamente Estar sin ti realmente sí se siente No sé por qué te pienso Solo me estoy mintiendo Lentamente cayendo Poco a poco huyendo de ti ¿Y dónde quedan los sueños perdidos? Se te olvidó cuando el amor hicimos Se te olvidó cuando el amor hicimos Y dónde queda lo que construimos Dejaste los sentimientos hundidos Todo fue por ti Todo fue por ti Solo por ti Todo fue por ti Y nada más por ti Un vaso de pino no estaría mal Y nadie ha venido a mi funeral Yo solo te devuelvo lo que ya no está Ojalá vinieras para verme volar Porque me estoy muriendo Ya no te estoy sintiendo Poco a poco cayendo Lentamente muriendo por ti Por ti siento todo esto que me mata No entiendo el corazón Ya no sé de qué trata Siento que voy cayendo Y nada me levanta Y en este funeral solamente tú faltas Un trago de vino y siento que me pierdo Y un minuto de silencio por cada recuerdo Brindemos esta noche aquí en mi funeral La primera va por ti Yo voy a comenzar Por ti Por toda esa mierda que me hiciste Por todas las mentiras Todo lo que prometiste Los besos, las caricias Y el final trágico y triste Pude cambiarlo todo pero no quisiste Ya no sé dónde me encuentro Estoy perdida Al parecer solamente hay una salida Empezar a eliminarte de mi vida El funeral es porque muere de agonía Ese amor que provocaste que sintiera Ese amor que tú dejaste que muriera Mi corazón que te pedía que volvieras Y la razón que solamente la he perdido Por ti, solo por ti Todo fue por ti Y nada más por ti Un vaso de vino no estaría mal Y nadie ha venido a mi funeral Yo solo te devuelvo lo que ya no está Ojalá vinieras para verme volar Porque me estoy muriendo Ya no te estoy sintiendo Poco a poco cayendo Lentamente muriendo Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Ojalá vinieras para verme volar Y nada más por ti No te estoy sintiendo Y nada más por ti Por ti